Ok, en esta ocasión voy a hacer un cambio de bujías en un Mazda 626 de 4 cilindros. También voy a estar revisando los cables para comprobar si están en buenas condiciones o hay que reemplazarlos. Y mientras estoy haciendo el cambio de las bujías y la inspección de los cables, voy a estar contestando algunas de las preguntas más comunes que me hacen con respecto a lo que es el cambio de bujías. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que se tiene que hacer es desconectar el negativo de batería. Entonces a continuación voy a empezar en orden. Voy a empezar con la bujía número 1, número 2, número 3 y número 4. Me voy a ir uno por uno. Generalmente la bujía número 1 o el cilindro número 1 es el que está del lado donde está la distribución o donde están las bandas. Generalmente ese va a ser el cilindro número 1. Entonces voy a empezar primero con el número 1 que va a ser este. Entonces para medir los cables obviamente hay que revisarlos. Hay que darle una inspección visual. Principalmente que no estén rotos o que no tengan rasgaduras o que no se le vea un desgaste excesivo. Adicionalmente le vamos a revisar lo que es la resistencia. Para eso vamos a ocupar un multímetro. Y lo más indicado para saber cuál es la resistencia que tiene que tener cada cable es buscar esa información en el manual del vehículo. Eso es lo más conveniente. En el caso de este auto por ejemplo yo tengo las especificaciones. En el caso de este auto marca la especificación individual para cada cable. Y en el caso del cable número 1 me indica que tiene que dar una resistencia de 5.9 a 13.6 kilohmios. Si está por debajo o por encima de esas lecturas con el multímetro el cable ya no sirve y hay que descartarlo. Entonces voy a traer mi multímetro y lo voy a poner en la escala de ohms o de resistencia. Que va a ser justamente esa. Entonces vamos a medir lo que es la resistencia de este cable. Y primero que nada lo que tenemos que hacer es revisar las puntas de prueba obviamente. Que estén a 0 ohmios. Ahí están a 0 ohmios. Y ahora si podemos revisar la resistencia del cable. Tocando la parte metálica de los dos costados. Como se puede ver en el multímetro tenemos lectoras alrededor de los 6.6, 6.7 kilohmios. Lo que quiere decir que está dentro de los parámetros correctos o dentro de la especificación. Ya que la especificación marca que para este cable que es el número 1. La resistencia tiene que estar entre los 5.9 y 13.6 kilohmios. De tal manera que este cable para comenzar pues pasó las pruebas. Un detalle que me preguntan con respecto a los cables de bujía es sobre los valores que tienen que tener en resistencia para poder medirlos. Como lo menciono lo más indicado es revisar el manual. Ahí vamos a ver las especificaciones claras o los valores específicos que tenemos que tener para cada modelo. Pero si no tenemos ese tipo de valores o no tenemos acceso a esas tablas podemos utilizar la regla general. Las reglas generales son menos especificas, son universales y no es seguro que vayan a trabajar el 100% de los autos. Pero nos pueden servir si no tenemos los valores especificos. Por ejemplo la regla general nos dice que por cada 40 centímetros que tenga un cable de bujía. La resistencia que debe tener es entre los 3 y los 10 kilohmios. Si tiene menos o más de eso por cada 40 centímetros el cable no sirve. Por ejemplo en el caso de este cable ya vimos que tiene una resistencia de 6.7 kilohmios aproximadamente. 6.6, 6.7. Entonces el cable mide 55 centímetros. Entonces si tomamos en cuenta la regla general. Si son de 3 a 10 kilohmios por cada 40 centímetros serían alrededor de los 4 a los 11 kilohmios por cada 50 centímetros. Por lo tanto este cable estaría correcto si tomamos en cuenta la regla general. Pero obviamente lo más recomendable es revisar el manual. Entonces este cable está bien y continuamos ahora con la bujía. Entonces aquí ya saqué la bujía. Entonces aquí tengo las bujías nuevas. En este caso son las bujías originales que debe llevar. Entonces aquí están las bujías nuevas. Generalmente las bujías si son las originales ya van a traer la calibración especificada. Nuevamente hay que revisar que sean del mismo tamaño. Como se puede ver son prácticamente iguales. Y antes de poner la bujía hay que revisar la calibración. En el caso de este auto el manual nos indica que la calibración debe ser entre 1 y 1.1 milímetros. Tiene que ser más o menos en esa marca. Ojalá ahí se vea. La marca de 1 milímetro. Que va a ser esta de aquí. Entonces vamos a ver. Generalmente están a la calibración pero no está de más revisar. Como se puede ver ahí está justamente a 1 milímetro. En este caso está adecuada. Vamos a revisar la calibración de la bujía vieja. Como se puede ver también llega más o menos ahí. Un poquito más de 1 milímetro. Es hasta donde llega. Entonces ya revisamos la calibración. Ahora sí vamos a poner nuestra bujía. Primero a mano. Obviamente después le vamos a dar un apriete. Hasta el llegue. Y finalmente le vamos a apretar al torque especificado. Algo adicional que yo hago es ponerle un poquito de pasta de aluminio. Aquí en la cuerda. Para prevenir óxido principalmente. Siempre y cuando no haya una nota o una especificación en el manual o en las bujías. Que aconseje no poner nada aquí en la cuerda. Pero si no hay ninguna especificación. Pongo nada más un poco. Necesita de poner mucho. Nada más un poquito. Y ahora sí procedo a ponerla con cuidado. Y para este vehículo la especificación que indica el manual es de 11 a 16 libras-pie. Entonces ya está la bujía nueva al torque especificado. Ahora vamos a poner el cable. Nomás le voy a poner un poco de grasa dieléctrica. En los contactos. Aquí. Y aquí también. Tanto del lado de la bujía como del lado de la bobina. Entonces ya terminé el primero. Tanto bujía como cable. Ahora voy a proseguir con el número 2. Que va a ser este. Algo que me preguntan también es cómo saber exactamente qué bujía lleva cada vehículo. Y para eso va a haber diferentes opciones. Y la primera opción y la más fácil es ir directamente a la tienda de autopartes. La que cada quien escoja. Y pedir las bujías por marca y por modelo. De preferencia siempre hay que pedir las bujías originales. Las que sean de la marca original que lleve el vehículo. Aunque cuesten un poquito más caras. Vale la pena la inversión ya que son las bujías originales. Esa sería una opción. La otra opción. Más a la segura y más fácil es ir directamente al concesionario. Y pedir las bujías por marca y modelo también. Y ahí nos van a dar sin duda las originales. Otra opción que tenemos también es buscarlas en internet. Ya sea en eBay, Amazon u otro tipo de sitio o tienda online. También ahí las venden. Otra pregunta también muy común con respecto a las bujías. Es cada cuando se cambian. Y lo cierto es que la respuesta sigue siendo la misma. Siempre lo más recomendable es ver el manual específico de cada vehículo. Ya que no hay un dato que acomode para todas las marcas. El rango para cambiar las bujías puede ser de cada 30 mil millas a cada 100 mil millas o incluso más. Si nos vamos al manual de este vehículo en específico, por ejemplo. El manual indica que las bujías se tienen que cambiar a las 30 mil millas. Pero hay otros vehículos. Por ejemplo, si nos vamos a un Honda 2007-2008. El manual nos va a decir que las bujías se cambian hasta las 100 mil millas. O incluso más. 100-120 mil millas. Y esto se debe a que hay diferentes tipos de bujías. Hay bujías de cobre, bujías de platino, bujías de iridio, bujías de diferente número de electrodos. Por lo tanto, lo más recomendable es ir directamente al manual. Y en cuanto al tema de los torques, de a cuánto apretar las bujías. También es lo mismo. Hay que revisar el manual. Pero si no tenemos el manual, lo que podemos hacer es inicialmente apretar la bujía totalmente a mano. Y después con la matraca le damos un apriete hasta donde llegue sin forzar. Y una vez que lleguemos al llegue, le damos un cuarto de vuelta y ahí va a estar nuestro apriete. Las bujías generalmente no se tienen que apretar demasiado. Como pudimos ver en este caso, fue un torque de 11 a 16 libras pie. Que es un torque sencillo. No es un torque demasiado fuerte. De tal manera que si no tenemos acceso a la especificación, le podemos hacer así hasta el llegue y un cuarto de vuelta. Y bien, como se puede ver, prácticamente ya está todo terminado. Aquí terminé sustituyendo esta parte que tenía ahí porque ya está muy vieja. Ya se quebra prácticamente con solo verla. El plástico está muy viejo. Ya se quebra muy fácil. Entonces terminé cambiándolo por estos hinchos para que quede bien todo en su lugar. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Muchas gracias por haber visto el video. Los invito a que sigan aquí en el canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!